La inserción del municipio en materia de seguridad, que es un tema que nos preocupa, pero que evidentemente desde 2019 hasta aquí han cambiado los paradigmas en la relación con provincia, porque sobre todo el actual Ministro de Seguridad tiene una concepción diferente, aclarando que tenemos buen diálogo con él, pero de la gestión Ritondo a la gestión Berni ha habido cambios significativos. La gestión Ritondo pretendía dar más participación a los municipios, que nosotros tuviéramos más injerencia, y Berni es de la idea que tiene que centralizar todo, y nosotros la verdad que tenemos bastante acotado esto, salvo poner combustible en los patrulleros y arreglarlos, después ni siquiera para designar un comisario tenemos ahí una posibilidad, insisto, no es esto una crítica ni mucho menos, son formas de accionar, eso nos obliga también a nosotros a cambiar, y el organismo que también va a tener rango de secretaría va a pasar a ser la Secretaría de Protección Ciudadana. ¿Por qué? Porque ahí vamos a implantar o a mejorar políticas públicas y medidas de prevención, obviamente todos los organismos que están dependiendo de esto, como Defensa Civil, Plan Apple y demás, van a estar en ese área, pero la idea es trabajar bastante más en la implementación de nuevas tecnologías, como ya lo hemos hecho en alguna medida, y también en una mayor articulación territorial con todos los sectores representativos de la comunidad, es decir, cambiar un poco el enfoque de lo que es ese área, que no va a llamarse más área de seguridad, sino en este caso de protección ciudadana.